Luces, cámaras, brillos, buen ambiente y de fondo el tema Miénteme fue la combinación perfecta para que Raquel Vigorra junto a la sonora dinamita de Lucho Argaín y Chuy García filmaran el nuevo videoclip de este nuevo sencillo. Por más de 5 días la cubana y la agrupación filmaron en diversas partes de la Ciudad de México, donde en el video veremos un amor que se rompe tras descubrir varias mentiras. 7 cambios de vestuario, un grupo de bailarines, los mejores lugares para grabar y el buen humor de todos, fue parte fundamental para que todo saliera a la perfección. Bajo el cuidado y la línea de Alejandro Gavira, esposo de Raquel, quien fue el director del video y quien no dejó que la cubana besara al galán. Incluso Raquel nos invitó y nos adelanta todas las sorpresas que tendrá este video, que en próximos días ya estará en todas las plataformas digitales. Hola amigos de TV Notas, soy Raquel Vigorra y aquí estamos toda una locura, llevamos días y días haciendo el video de Miénteme, la nueva canción que hice en colaboración con la sonora dinamita de Lucho Argaín y Chuy García, así que no se lo pierdan. Miénteme, ya está, ya está, ven a ver todos los detalles, todo lo que pasó detrás de cámara. Como siempre, TV Notas, bienvenidos, los quiero. Si quieres ver esta y otras noticias, no dejes de comprar tu revista TV Notas y visitar tvnotas.com.mx